Tis, tis, canta la tisa de la señorita Elena Los niños alzan la mano y alejan todas las penas Nosotros con Ratón aprendimos muchas cosas de estas en los aciertos, en los errores, cantándolas en Falta y Resto Así que bueno, le dedicamos, esta canción es una canción que yo le dediqué y que ahora la cantamos con el Ratón a la Falta que bueno, que es un poco parte donde aprendimos un montón de cosas artísticamente a dar determinadas peleas, entre ellas la de los desaparecidos Se va la Falta con el rumbo al albar Hacia el sudeste ansiando un mar en calmar A ver nacer en paz el sol de la patria donde germina su voz Entre nostalgias desandar camino Hechos de bronca por buscar destinos Destinos diferentes hay que hay que ver Con el capricho de volver Volver a desafinar cada viento sur Inteleble carcajada en el tiempo Hasta que duela la memoria Arrancándole pedazos a la realidad Roja y negra por echar el resto Eterno landigazo a la historia Se va, se va, se va, se va, se va, se va la falta Se va, se va, se va, se va la falta Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va a faltar, se va a faltar. Quien el abrazo de la despedida busca quedarse por siempre prendida. En el rincón reverde del corazón el que no calla jamás. Por cada aplauso brindará, brindará, por cada risa reirá. Gracias al barrio que hoy yo atento tu voz se va a faltar. Adiós, volverá desafinada en cada viento sur, inteleble encarcajada en el tiempo. Hasta que duela la memoria. Arrancándole pedazos a la realidad, roca negra por echar el resto. Eterno latigazo a la historia. Se va, se va, se va, se va, se va la falta. Se va, se va, se va, se va la falta. Se va, se va, se va, se va la falta. Se va, se va, se va la falta. Deja grabada una rebelde roja y negra y retirada. Se va, se va, se va la falta. Se va, se va, con un rato se va a quedar. Se va la falta como un rato al corazón del pueblo. Se va la falta como un rato al pueblo. Se va la falta, roca y negra, su 제�ora a la falta. como un rato al corazón del pueblo, se van a faltar, se va, se va, se va, se va, se va, se van a faltar, se van a faltar. Y ahí se fue. Muchas gracias.